qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal y pues en este vídeo les voy a mostrar cómo crear un paquete instalador punto de de un programa que se hizo en java lo voy a explicar de la manera más sencilla posible y más rápida bien pues lo primero que tenemos aquí es esta carpeta que tiene un archivo ejecutar punto h que ejecuta este programa a través de la máquina virtual que tenemos aquí mismo el hecho de tener la máquina virtual aquí mismo cuando nos va a hacer que el programa pese mucho más de lo que debería de hecho la mayoría es la máquina virtual pero la ventaja es que si tenemos otra versión instalada de java en el sistema no nos va a afectar lo que hacemos con este archivo es que va a ejecutar el programa este convertidor xml va a usar la máquina virtual y le vamos a mandar como parámetro el ejecutable punto y ar y bien pues si lo ejecutamos de aquí mismo pues se ejecuta ahorita no porque no está en la carpeta correcta pero si nos vamos por ejemplo vamos a poner todo esto convertidor xml pdf lo vamos a poner en la carpeta o pt que es ahí donde lo vamos a poner con el instalador lo pegamos aquí ahora tenemos que entrar como administrador propiedades abrir con permisos administrativos lo pegamos ahí está aquí ya nos debe dejar entrar bien el programa lo abrimos con lo abrimos con x term lo abrimos con x term y ahí se ejecuta el programa bien pero esa no es la idea la idea no es ejecutarlo con x term sino que la idea es que se abra desde aquí con un icono entonces primeramente les voy a enseñar cómo deben estar las carpetas primero debe estar aquí en el opt luego le tenemos que hacer un acceso directo o un lanzador de aquí a la carpeta bin usr bin y lo podemos hacer con este comando que viene por aquí con este copiar y lo vamos a la terminal y pegar aquí va a ir la dirección del programa a quien le queremos hacer el lanzador y aquí a donde se va a ir que es usr bin conversor xml le ponemos la contraseña y pues ya nos vamos aquí al usr bin y aquí aquí debe de estar ya el conversor xml ahora nos vamos aquí a opt a esta carpeta le damos derecho a escritura porque va a leer porque va a estar leyendo en esta base de datos y va a leer aquí también lo que viene siendo el reporte va a estar haciendo cambios ahora que sigue sigue el lanzador y en lo que sigue es crear el icono que va a aparecer aquí en el menú para ello tenemos que editar un archivo de texto que tenga esta información el tipo de aplicación el nombre de comentarios en la ruta del icono lo que va a ejecutar y aparte la carpeta de trabajo aquí la vamos a editar y vamos a poner esta vamos a guardar y este archivo lo vamos a poner acá en vamos a abrir con permisos administrativos en usr en usr lo ponemos en la carpeta share y application y en automático ya nos debe salir aquí convertidor xml a pdf y ya buscamos ya ya vemos que nos abre el programa buscamos para ver si funciona bien el archivo xml en descargas y vemos que el programa funciona correctamente ahí está bien ahora ya sabemos cuáles son las carpetas que necesitan necesarias para instalarlo lo que tenemos que hacer ahora es crear el empaquetador el instalador para ello vamos a crear aquí nosotros una carpeta la nueva carpeta donde esta convertidor xml pdf esto va a ser lo que vamos a empaquetar y que vamos a meter aquí son todas las rutas que metimos hace un momento solamente los archivos que metimos por ejemplo vamos a crear carpeta opt y aquí vamos a meter todos estos archivos todo lo que sea en opt vamos a meter esto o sea lo que vamos a instalar nos aseguremos aquí que tenga lectura y escritura porque con los derechos que le tengamos aquí son los que se van a pasar al momento de instalar y necesitamos que sea de lectura y escritura porque va a escribir la base de datos aquí bien ocupamos otra carpeta que se llame Debian con mayúsculas y aquí va a ir un archivo de control aquí tengo uno ya hecho bueno aquí no va la carpeta va acá afuera Debian y aquí vamos a meter este archivo que se llama control que va a ir aquí el nombre del paquete la versión le voy a poner 2019-12 la prioridad la sección va a ser de oficina arquitectura todo el mantenedor del paquete lo que pesa el paquete en kilobytes y la descripción y ya sería todo ahora le damos guardar y ahora crearíamos aquí las carpetas que nos hace falta la de usr carpeta usr y aquí meteríamos a ver usr aquí vamos a carpeta bin también dentro de usr crear carpeta bin aplicación o sea técnicamente es meter todos los archivos que hicimos hace un momento copiar pegar y ahora el icono sale 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 crear una nueva carpeta creamos la carpeta sale que más que más que más que más que más aplicación dentro de sale creamos la carpeta aplicación así está bien no crear aplicación ahí está y aquí copiamos el icono para que copie el icono acá ok y técnicamente sería todo si sería todo ahora nos vamos a la terminal y nos vamos al escritorio cd escritorio ls y aquí está nuestra carpeta es esta vamos a crear el paquete construir el instalador está muy fácil ya es build dpkg dos guiones build deconstruir y le ponemos convertidor xmlpdf xmlpdf que falta aquí ah está mal escrito convertidor convertidor ahí está y ahí lo está construyendo vamos a esperar un momento y lo probamos y bien amigos ya se creó el paquete y aquí está el instalador vamos a eliminar todos los archivos que hicimos para hacer la prueba todo lo que hicimos en era en opt opt convertidor xmlpdf vamos a eliminarlo luego estaba en usr usr bin conversor xmlpdf lo eliminamos no van a eliminar otras cosas porque se van a descomponer el sistema en application eliminamos el icono y bien vamos a probar si lo instala correctamente si nos vamos aquí convertidor xmlpdf no aparece nada ya convertidor xmlpdf no aparece vamos a instalarlo con el empaquetador que hicimos el .dev y bien pues aquí ya apareció le damos instalar paquete le ponemos la contraseña y bien y bien buscamos aquí el programa convertidor xmlpdf y ahí nos sale vamos a abrirlo vamos a ver vamos a ver si funciona correctamente abrimos un xml le damos a imprimir y ahí está ya está funcionando y bien amigos espero que les sirva este pequeño video nos vemos hasta el próximo y mucha suerte adiós y y y